Continuamos con la campaña de conversar con los alcaldes a nivel nacional, para que ellos mismos nos expresen cómo va el trabajo del ejército en su zona. Conversamos con el señor alcalde de Lambayeque y posteriormente nos trasladamos a conversar con el señor alcalde de Quillabamba en la convención. Veamos. Lambayeque, noble ciudad de Bocadora, tiene un nuevo amanecer. Estamos en Enlace con Lambayeque, la ciudad del Quincón. Para conversar con su alcalde, el señor Alexander Rodríguez Alvarado Alcalde, buenas noches, bienvenido al programa Yo Amo a mi Ejército Muy buenas noches, comandante de Bravo, gusto saludarlo desde la provincia de Lambayeque Para nosotros es un honor dialogar con ustedes Ok, alcalde, ¿cómo está en su zona el trabajo de integración con el ejército, con su ejército? Bueno, sí, yo quiero agradecer públicamente el apoyo que hemos venido recibiendo Desde los primeros días de la emergencia que decretó el gobierno central Por ese trabajo articulado que nos ha hecho de institución a institución Un trabajo desde prevención hasta control Y el tema del cuidado de la población que hemos llevado a cabo Es un trabajo muy bueno que hemos tenido desde el inicio hasta la fecha Y que no nos descuidamos de las diferentes actividades que venimos realizando Con el ejército hemos desarrollado actividades de apoyo mutuo Como por ejemplo la fungación para prevención con los soldados Con el equipo del ejército y la municipalidad El tema del control de la población también El patrullaje diario y en la noche El tema de apoyo con la movilidad para transportar al personal de la municipalidad A la zona rural para la entrega de canastas que el gobierno central nos transfirió recursos Hemos estado ahí repartiendo, caminando con los soldados Y las movilidades del ejército En las diferentes campañas que se han realizado este año Como el plan Titan que hemos venido trabajando con el ejército El plan CIPAM que se han hecho dos actividades Una acá en el asentamiento humano Pedro Ruiz Y la otra en el distrito de Motupe Y la última acción cívica que se ha realizado pues en el centro de aislamiento En el ejército, amigo comandante Bravo Entonces son creo actividades importantes Que han permitido reducir los índices de contagio En nuestra provincia de Lambayeque Tal vez así que es una de las provincias que tiene menos contagio Y menos índice de mortalidad aquí en la región Lambayeque Ok, alcalde Y de manera general Incluyendo por supuesto a todo el departamento de Lambayeque ¿Cómo ve usted esa relación ejército-pueblo? Bueno, yo lo veo excelente, muy buena Y la población también así lo percibe Porque el ejército se ha confundido con la población a diario En los temas de prevención, en los temas de cuidado En los temas de ayuda social Que han tenido no solamente conmigo Sino con los 38 alcaldes de nuestra región Lambayeque Creo que la imagen que ha mostrado el ejército Es una imagen buena, humanitaria De apoyo hacia las autoridades La cual nunca lo hemos tenido Y tampoco, decir verdad, pues Primera vez que vivimos esta circunstancia De la pandemia, ¿no? A nivel mundial Entonces creo que No podemos permitir que se pierda esta relación Ejército-municipalidad Porque nosotros tenemos el contacto diario Con la población No solamente la población urbana Sino la población más alejada ¿No? De los rincones de nuestra ciudad En la zona rural En la zona alto andina Porque también tenemos parte sierra Acá en la región Lambayeque Y el ejército ha llegado con las autoridades De ahí a entregar medicina A entregar alimentos A hacer jornadas de prevención Y creo que el general Bracamonte Y todo ese equipo de coroneles Y comandantes Y soldados Han dado la talla En estas circunstancias De la pandemia Que vivimos a nivel nacional Ok, alcalde A nombre del programa Yo amo a mi ejército Permítanos saludarlo Felicitarlo Por esta labor De integración Que conlleva Lógicamente Al desarrollo De la provincia Al desarrollo De la región Y creo que Saliendo Juntos De la mano Y trabajando Como un solo puño Vamos a lograr el objetivo Muchas gracias alcalde Por su Por su participación Y el gesto que ha tenido De aceptarnos la entrevista Si no Nuevamente Agradecerte por la invitación Y reiterar Mi agradecimiento profundo Al ejército Del Perú Como autoridades De la región Amarieque Puedo decir que Yo amo A mi ejército Ok Alcalde Todo el Perú Ama a su ejército Permiso Muchas gracias Muchas gracias De Lambayeque Nos vamos A Quillabamba A la convención Para conversar Con el señor Alcalde De Quillabamba Quillabamba Ciudad del Eterno Verano Capital de la Ubérrima provincia De la convención La más extensa Del departamento Del Cusco Con más del 48% Aproximadamente De todo el territorio Se ubica A mil 50 metros Sobre el nivel Del mar Con una población Que supera Los 32 mil habitantes Estamos en enlace Con Quillabamba Con el licenciado Hernán de la Torre Dueñas Alcalde De la municipalidad Provincial De la convención Alcalde Buenas noches Bienvenido Al programa Yo amo A mi ejército Muy buenas noches Agradecerle Por esta oportunidad De expresar Mi saludo Desde la ciudad Del Eterno Verano Quillabamba En la Amazonía De la región Cusco Buenas noches A todos los hermanos Del Perú Ok Alcalde Bienvenido Alcalde Tenemos entendido Que usted Viene realizando Un trabajo Mancomunado Un trabajo Puño a puño Con el ejército Del Perú Cuéntenos Cómo va Esa integración Con su ejército Bueno En efecto Tenemos una estrecha Coordinación A través de su programa Expresar mi reconocimiento Al general Oscar Calle Que es responsable Del ejército Acá en Quillabamba En el cuartel De Macamango Hacemos todos los trabajos De manera coordinada Sobre todo En este año Excepcional Que ha sido El tema de la pandemia Que es el COVID Bueno Hemos ido trabajando Sobre todo En el plantaíta Y también En la protección Del medio ambiente Y también Otros temas De interés De nuestra provincia Y de la región Cusco En realidad El ejército Ya acá en la provincia La convención Ya está Más de 50 años Ya tiene mucha presencia Y es parte De toda la institucionalidad De la provincia De la convención Por eso Por eso Nuestro profundo Reconocimiento Al ejército Por el trabajo Coordinado Que estamos haciendo A nivel Del comando COVID A nivel Inclusive De seguridad Ciudadana Como apoyo También a la policía Nacional En el tema De mantenimiento De carreteras En el tema De los incendios Y también En el tema De ayudar En el caso De desastres Naturales Este año El 23 de febrero Hemos tenido Un gran desastre Natural En la zona De Santa Teresa Con pérdida De 15 hermanos Prácticamente Que han fallecido Por un deslizamiento A raíz De la deglaciación Del Salcantay Y bueno El ejército Ha tenido Activa participación En estos temas De lo que es La ayuda En emergencia Natural Igualmente En nuestro distrito De Pichari Donde también El ejército Combate El narcoterrorismo Ok Alcalde Queremos aprovechar Ese enlace Alcalde Para que usted Con esa Experiencia De trabajar Codo a codo Con su ejército Envíe un mensaje A otros municipios Envíe un mensaje Para que otros municipios Vean ese ejemplo Que usted está dando Con el ejército En la zona De Quillabama Muy bien Hacer un llamado También a todos Los colegas Alcaldes De otros distritos Y provincias Del Perú Siempre Mantener la coordinación Estrecha Con nuestro ejército Peruano Que Es una institución Gloriosa del Perú Estamos prácticamente A unos días Del día De la infantería Hemos tenido Una ceremonia También acá En Quillabamba Siempre mantener La coordinación El ejército Siempre va a estar Del lado Del pueblo En ese marco Siempre Invocar Exhortar A todas las autoridades Regionales Y municipales Trabajar de manera Coordinada Con el ejército Del Perú Muy bien Alcalde Su mensaje Final Yo amo Al ejército Que viva el ejército Muchas gracias Alcalde Muy amable Que eso De consejernos La entrevista Permiso De consejernos